Siguen dándose a conocer detalles de lo que veíamos ayer en este gran festival musical que fue la boda de Canelo, en donde veíamos de todos los géneros musicales y entre ellos estuvieron Los Ángeles Azules. Por la tarde, fíjate que teníamos pactado una entrevista con uno de los integrantes de Los Ángeles Azules. Pues aprovechamos, ¿por qué no?, para preguntarle, oye, ¿cuánto les pagó el Canelo para ir a la boda? Mira, fue el propio Elías Mejía quien nos compartió los detallitos, porque sí, empezábamos nosotros a indagar, ¿habrían sido como padrinos y quisieron más bien sentirse afortunados ellos de formar parte de este enlace matrimonial? ¿O sí les cobraban, no?, a ellos, porque sabemos que por dinero no hay ningún problema. Sí, no sabíamos para qué no había sido el regalo, ¿no? Si para Los Ángeles Azules haber formado parte de este gran evento, que sin duda le dio la vuelta al mundo, por lo menos a través de las redes sociales, o bien ellos le dijeron al Canelo, oye, pues te queremos mucho, te admiramos mucho, vamos a ir a tu boda a tocar. Pero páganos. Páganos, sí, importante. No sabemos, bueno. Oye, a lo mejor por lo menos al equipo técnico, ¿no? Porque sabemos, Los Ángeles Azules no solamente son los integrantes que vemos sobre el escenario, sino tienen todo un equipo de trabajo también que tienen que comer. Claro, hay detrás de, aunque bueno, hay que ver si ellos mismos también solventaron a los que forman parte de este equipo, o fue el propio Canelo, pero bueno, él mismo nos comenta en esta entrevista, vamos a ver qué dice. Que sí, fuimos pagados y fue cortesía las dos cosas. O sea, fue mi timita. O sea, le cobró la mitad, no le cobró todo el show de Los Ángeles. No, sí, mi timita, pues te digo, o sea, fue combinado. Pero querían a Los Ángeles Azules. El Canelo estaba muy, todos los grupos que fueron allá, él tenía la ilusión y dice, yo cuando me case tengo que llevar a estos grupos porque yo de niño los escuchaba, la música, mi mamá, mi familia bailaba con ellos. Entonces, nadie estaba sentado, todos bailando y disfrutando la boda del Canelo. O sea, Balvin sí estaba en la pista bailando con su novia. Sí, yo lo guaché, mira, con este ojo izquierdo y con este ojo derecho. ¿Y si baila bien en la cumbia el Balvin? Más o menos se le refiende. ¿El Prince Royce? Todos bailan a su estilo. Sí, todos andaban bailando, todos, todos, todos. Hasta Maná estaba bailando ahí todos, Fernando y todos ahí. Pero en la gran fiesta.